Busca el Colo Gil, lo presionaron y perdió, se viene Barbieri, Barbieri, Melano, Farre, apertura con Sarabia, viene Belgrano, Sarabia, rebote en Escobar, y el propio Escobar que saca, insiste, buscando Renzo Sarabia, Sarabia con el centro, llegaba Melano, de frente quiere Lertora, busca Quiroga, mete con todo Ramis, y aquí se la lleva Reynoso, Palacios viene y libre Menéndez, libre Menéndez, Palacios veo, veo, Menéndez, 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 gol, gol, de Talleres, de Jonathan Menéndez, de Talleres, de Talleres, de Contraataque en el Clásico, se vino Belgrano, gran maniobra de Contraataque y de salida, definió Menéndez, para poner Talleres arriba, Talleres 1, Belgrano 0. En todo momento, Talleres intentó jugar la pelota al piso y con mucha velocidad, sale Reynoso, se la da a los pies de Palacios, donde la cruza al otro lado, dejando prácticamente solo a Menéndez, donde se toma su tiempo, piensa, mira y ejecuta a la perfección, 1 a 0 parcial para el equipo de Talleres. Qué bonito gol, qué buena definición que ha hecho Menéndez, a la perfección, como les dijo Pablo Rodríguez, y ahora se viene un cambio en Belgrano. Así es, Fede, se va a venir el 9, Fernando Elcuqui Márquez. Quinto gol para Menéndez, el ex futbolista de Chacarita y del Sevilla de España, también con un gran presente en el equipo cordobés. Va Tía Suárez, mirá vos cómo es el fútbol, ¿no? Porque en el momento que más iba Belgrano, Talleres fue letal de contraataque, ¿no? Se viene otra vez, Aquino, busca Claudio, bien por Aquino, va Belgrano, Aquino, Aquino, el rebote, cierra Godoy y después la saca Gil. Mete Aquino otra vez, se viene Belgrano por el empate, va el Cuqui Márquez, arriba de cabeza, defendiendo Godoy, insiste Quiroga, busca Belgrano, el centro que viene, palo, palo, el remate de Aquino, quiere estar en empate, salió el arquero Herrera, bien, ¡gol! ¡Gol! ¡Farré, gol! ¡De Belgrano, de Belgrano, de Farré, llegó para empatarlo Guillermo Farré, no quería entrar Belgrano, buscaba por arriba y por abajo, varios rebotes en el área, aprovechó Farré y pone a los 32, Belgrano 1, Talleres 1. Después de muchísimos rebotes y un cabezazo que pega en el palo de Matías Suárez, el rebote lo sigue aprovechando el equipo de Belgrano de Córdoba y su capitán, Farré, convierte el gol para su equipo y pone el 1-1 parcial en este Clásico Cordobés. Y el desahogo en el banco, primer gol de la era Méndez, nada más y nada menos que en el Clásico y justamente el capitán Guillermo Farré. Y explotó y estalló en un grito el estadio Mario Alberto Kempes, hay que ver lo que aquí se vive, ¿eh? Y aquí lo tenemos por el 13, impresionante festejo de Belgrano. Pero sí es más un desahogo, como dijiste, de Méndez, que un festejo en general, ¿no? ¿Usted le gustó alguno en especial, Mateo? Menéndez, me parece, ¿eh? Talleres está jugando sin su público y ha sido importante en el ataque. Chiquito García ya tiene una opinión formada de esto. Sí, te iba a decir también, Menéndez, por el gol, que seguramente va a ser de los más lindos de esta jornada. Y tal vez del campeonato, un golazo de Talleres, Fede. Busca Clusener, despeja a Beldaño. Nuestro comentarista, Pablo Rodríguez, tiene una figura estelar de esta jornada. Coincido con mis compañeros. Ha hecho un gran partido Jonathan Menéndez y, bueno, la frutilla del postre ha sido el espectacular gol que ha hecho. No solo porque la clavó al ángulo, sino que lo que miró, lo que observó, la pausa que hizo. Un gol de grandísima calidad. 47 y un poco más, sacando Gandolfi. Se viene Belgrano. Este es el Kuki Márquez. Se le escapó, pero va Quiroga. Insiste Quiroga. La jugada no terminó, ¿eh? Se volvía Márquez. Va Quiroga. Quiroga. Bueno, el techo del arco va a reponer Talleres. Esto se termina. La verdad que coincido con ustedes. Menéndez por el gol, por lo que ha jugado. Pero me gustaron mucho. En Belgrano, Renzo Sarabia. En Talleres, Comar. Ha habido buenos rendimientos. Y lo ve Menéndez, excelente. Devolviendo Herrera. Señoras y señores, amigas y amigos del 13. Pitazo del árbitro Facundo Tello. Se terminó el clásico de Córdoba. Emotivo de principio a fin. Un gol para Talleres que marcó Jonathan Menéndez. Un gol de Belgrano. De Guillermo Farré. Esto está y terminó. Uno a uno.